¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos disfrutando a Insolubles, de San Lorenzo. Dosis de rock, dosis de Insolubles. Dosis de rock, dosis de rock, dosis de rock, dosis de rock. Dosis de rock, dosis de rock, dosis de rock, dosis de rock. Dosis de rock, dosis de rock, dosis de rock. Dosis de rock, dosis de rock. Dosis de rock, dosis de rock, dosis de rock. ¡Pero sí! ¡Serio! No se falta que me puse para acá el 70% de ese momento Tengo unas nubes a veces, pero eran unas nubes que me volvieron ¡No! ¡No! ¿Se me está de cabeza? ¿En serio me está llamando? ¡Sí! ¡Muchas trabajadas! ¡Muchas! Bautizan a un niño en el nombre de Dios Descubren que tienes un ser superior Los pastores advierten un rol especial Que viene a salvar nuestro mundo Entonces comunican a la humanidad La noticia se expande por todo el lugar De la noche se explotó la información Que viene a salvar nuestro mundo ¡Vamos! 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 Muchas gracias Les voy a pedir un fuerte aplauso para el Siva Que ahora les voy a poder comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar Vamos una más Demasiadera de cara a Rodrigo Berendín que está ahí De otro rombo y que te prefiero, no, no, no La bochita también se ha abierto, la del hombre De todos los chicos valeros que está ahí ¿Está bien? Perfecto Perfecto A veces me siento un extraño ser Y todos me dicen que es lo que tengo que hacer No sé si lo faltan a mí lo que hago está bien Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busquen un empleo y hagamos una vida normal No obstante lo cual me sigue buscando el cabaret ¡Vamos! 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 Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busquen un empleo y haga una vida normal Que busquen un empleo y haga una vida normal ¡Vamos! Nos vemos todo el mundo ¿En el fin de la voz? No pasa si ¡Gracias! de Ruth, propiedad de... ¿Cómo es, muchachos? Último dos temas y nos vamos Gracias, en serio, de corazón Sigue el dilema blues Este tema me viene cada amigo que llama el viejo y me estoy poniendo el ojo de amor Si tenés que llamar el viejo gordo también Sigue el dilema En un hombre de tanto tiempo reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo, no no sé lo que pensar y ya no sé qué es lo que pienso yo soy un hombre bueno lo que pasa es que me estoy viniendo viejo trataré de hacer las cosas a su tiempo estoy gloria de importancia al cuerpo ¡Oh, oh, oh! No puede ser que esto me preocupe si estoy naciendo ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Para qué tantos años de experiencia? Si incluso ahora me doy cuenta que no tengo yo soy un hombre bueno lo que pasa es que lo que pasa es que me estoy viniendo viejo lo que escuchan hay y trataré de hacer las cosas a su tiempo o si no no le daré importancia al cuerpo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo soy un hombre bueno lo que pasa es que me estoy viniendo viejo trataré de hacer las cosas a su tiempo o si no le daré importancia al cuerpo ¡Oh, oh, oh, oh! y ¡Gracias! 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 con mi ser porque la apariencia no me fijó y pienso que así no puede ser para una sola cosa estoy encantando de vivir en un carro nunca pierdas que tal como su dios si mi cabeza es el pincar duro es el pincar y que no la hay que le digo de todo el estado de esta semilla muy bien muchísimas gracias que te hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!